Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Sagitario. Escuchadla, si tenéis a Sagitario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual para obtener algo que queráis, puede ser dinero, amor, que regrese esa persona, eliminar algún tipo de bloqueo, yo puedo hacerlo, debéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a materializar vuestros sueños. Y bien Sagitario, voy a comenzar tu lectura con cuatro barajas, tengo el tarot también aquí muy presente, mi baraja de mensajes para saber qué es lo que te ocultó esa persona la última vez que te vio y también ahora mismo Sagitario. Y comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, 120 cartas que están basadas en el tarot y con toda la información que estás buscando, no solo en el amor, puede ser algo material, Sagitario, también lo vamos a saber. Quiero recordaros, Sagitario, que todas mis lecturas son atemporales, por mucho que esté preguntando, por esta semana de agosto y próximos tres meses y que la adaptéis a vuestra situación. Y ahora sí, Sagitario, voy a sacaros unas iniciales. Sagitario en el amor, Sagitario, 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 y estas para vosotros amigos, tengo la M, la R, la X, la T y la F. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona que amáis. Entonces, ahora sí, doy las gracias a todos los que habéis llegado a nuestro canal. Gracias por vuestros mensajes, comentarios, cariño, amor, compartiendo vuestras historias, no solo conmigo, sino con todas las personas que están alrededor. Gracias a los que me seguís desde el primer momento, haciendo de estas lecturas tan maravillosas. Voy a invocar, como ya sabéis, en primer lugar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia, y también esa unión que estáis buscando. Estas lecturas, como todas, son especiales. Están ritualizadas. Escuchadlas más de una vez, porque obtendréis aquello que deseáis. Y ahora sí, Sagitario, quienes me conocéis, ya sabéis que mi sol está en Sagitario. Vamos a ver qué nos depara. ¿Qué le depara en el amor a Sagitario en esta semana de agosto y próximos tres meses para Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses? Sagitario, ahora mismo acaba de saltar una carta también que está en el suelo y voy a cogerla. Ahora, tengo aquí dos cartas que me hablan. Conflictos y el mundo material, donde puede estar tu persona. Hay más que están alrededor, hay un entorno, pueden ser familiares. Alguien que tú ya conozcas, Sagitarios, porque tengo aquí vuestra primera carta, que es el 10 de Pentáculos. Hablándome de vuestro primer signo, Virgo, un signo muy terrenal. Hay personas alrededor que están bloqueando, que no quieren que estéis juntos. Puede ser un padre, una madre, hermanos, personas muy conocidas. Y hay una situación de separación entre vosotros dos. Como si en este momento no os pudieseis hablar. Hay riqueza, abundancia. Si estabais esperando algo en este camino, tengo dos cartas que me hablan del mundo material, como veis vosotros, y de mucho dinero. Y sin embargo, también sentís que tenéis que estar como esta chica, con esta espada en alto, porque tenéis contratiempos. Habéis tenido, puede ser, alguna pelea, alguna discusión con esta persona también. Os habéis enfrentado, no solamente a ella, sino a alguien más. A pesar de ello, quiero que pongáis vuestro enfoque también en este mundo para conseguir lo que queréis. Porque si ya sois un alma llama gemela, tendréis que saber que hay propósitos en vuestra vida, que no debéis dispersaros, por mucho que hay otras personas que nos quieran ver juntos. Si él o ella también están pensando en el futuro, cómo quieren vivir ahora, porque es alguien muy acomodado, que desea vivir muy bien, tener ganancias, éxito y reconocimiento. Tú también harás lo mismo, Sagitario. Pon esos pies en el suelo y ten esas metas claras de lo que quieres tener. A ver, Sagitario, dos cartas hablándome de cómo os encontráis ahora mismo. Es un pesar para ti, también lo siento. Y voy a poner a Virgo, porque como yo también soy Sagitario, lo entiendo. Estamos más en el cielo que en la tierra. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana, y tengo aquí, amigos míos, mirad todo lo que está pasando en vuestra lectura. Comenzaba con conflictos. ¿Habéis podido tener palabras con esta persona? Bloqueos, que no la queráis en el WhatsApp. Que no os contestase, es que veo silencios. Y tu persona, puede ser hombre, mujer, también está muy enfocado en lo que quiere conseguir. Si está estudiando, trabajando, es muy responsable, quiere más. Os he dicho que es alguien que tiene una poderosa ambición. Y sin embargo, tengo aquí romance. Unas de copas, amigos míos. A pesar de que esta persona os haya puesto distancia. No os ha escuchado todo lo suficiente que queríais con esa carta de conflictos en primer lugar. Y regresará. Sí, pero va a ser muy diferente. Este as de copas está hablándome de cáncer, piscis y escorpio. Deseo estar contigo, amor mío. Abrazarte aquí como si estuvieras en mi sofá. Tenderme contigo. Ver una película. Prepararte algo para cenar. Quiero conquistar tu corazón. Y sé que tengo que venir también con algo del mundo material. No solamente quiere hablarte de sus sentimientos, Sagitario. Quiere construir un hogar juntos. Por mucho que yo tenga solo esta carta, el as de copas, que me está hablando de su corazón. De que es una persona que está en secreto también manejando hilos y evadiéndose de algunos entornos porque sabe que lo tiene que hacer para estar contigo. Esto es lo que pretende esta persona. Y va a venir con... Siento con esta carta que hay flores con algo material. Puede ser una flor, algún objeto. Puede ser también algo digital que os guste mucho. Con una declaración de amor. Diciéndote que te echa de menos. Esto es lo que yo puedo percibir con solo estas tres cartas. Una persona que durante demasiado tiempo ha estado trabajando, cumpliendo con sus obligaciones. Y necesita romper con esa rutina. Desmarcarse. Y tú, Sagitario, sí que puedes ayudar a esta persona a ser diferente. Con este as de copas, este número uno, hablo de nuevos comienzos y una relación que va a ser muy hermosa. Muy distinta a lo que sucedió en vuestro pasado. Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses para Sagitario? Voy a poner aquí, amigos, todos los signos de agua. Puede que tengáis agua en vuestra carta astral o lo sea vuestra persona. O Virgo. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses? Despertar espiritual. Os he dicho, Sagitario, que os pesaba estar en separación con esta persona. Tengo esta carta magnífica de una virgen que os está iluminando. Cuando conocisteis a esta persona, él o ella cambiaron y no fue en un día, sino siento que ha habido muchas etapas. También vosotros habéis despertado, sabéis que estáis en un viaje espiritual. Es de lo que nos habla el tarot. No de un viaje material de la tierra y de acumular muchas cosas y fortuna. Aunque tu persona es la que se siente más apegada a los bienes, el dinero, también siento que tiene que portar una máscara hacia los demás. Tú no. Tú estás aquí muy iluminado y brillando y sabiendo que sí estás, como dice esta carta, en un despertar de conciencia y teniendo sueños premonitorios con esta persona. En alguna ocasión habéis soñado que estabais junto a él, os besabais, ya teníais una relación consolidada con este haz de copas. Hay un reencuentro de almas. Conocer a tu alma o llama gemela te ha abierto la mente a un increíble viaje espiritual. Debéis cumplir vuestro destino como en la carta donde este hombre toca el dinero. Porque no podemos estar siempre en el cielo. También hay un mundo que disfrutar y para tener las cosas que tenemos necesitamos trabajar. Hay más propósitos. No simplemente un trabajo que os guste mucho. Ayudar a otros y también de autoconocimiento, expansión y evolución para estar junto a esa persona que vosotros sentís que es vuestra alma llama gemela. Por eso tenéis dolor con vuestra separación. Que le depara a Sagitario en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses. Le damos, amigos míos, la carta de la estrella. A veces necesito los silencios para comunicarme contigo porque cada noche estás aquí. Tú me persigues en los sueños. Tú estás en mis sueños. La carta de la estrella, el universo despertar espiritual. Es una persona que sí quiere conectarse contigo. Aunque no lo sepa conscientemente. Cuando se va a dormir sueña. Que estáis juntos. Tú también, Sagitario. Has invadido mis sueños. Eso es lo que vosotros le decís a esta persona y también él o ella que están soñando con vosotros. Que le depara a Sagitario y una carta más porque aquí hay una reconciliación con la carta de la estrella. Futuro. Una nueva invención con el planeta Urano y Acuario aquí presentes. Que le depara a Sagitario en el amor. En esta semana de agosto y próximos tres meses. A veces habéis deseado rendiros, Sagitario. Sois un centauro. Podéis seguir. Tenéis un plan, amigos míos. Y aquí han saltado muchas cartas. Y una carta más. Que le depara a Sagitario en el amor. En esta semana de agosto y en los próximos tres meses. La carta maravillosa. Maravilloso. El Arcángel San Gabriel aquí. O un guía espiritual. Tengo también a la estrella. En la base de la baraja. Tengo un tres de copas. Hablándome de cáncer. Quiero estar contigo. Brindar a la par. Estar con nuestros amigos. Celebrar nuestra unión. Juntos. Como en un círculo. Número cero. También me lo está diciendo la estrella. Y no está el loco aquí. Pero es su misma energía con ese cero. Quiero reírme otra vez contigo. Acariciarte. Que salgamos a disfrutar. Que vivamos la vida. Hagamos viajes juntos. Tengo aquí un page de bastos. Aries, Leo y Sagitario. Estáis pensando en que los dos podrían recorrer alguna distancia. Que esta persona se pudiera acercar. Este page de bastos está tocando su basto. Y está diciéndome que fantasia contigo, Sagitario. Tiene sueños románticos. Y también muy lúdicos. Sexuales. Eso es lo que hace. Intimar. Y aquí hay nuevas aventuras. Las que él desea tener contigo. Me acuerdo mucho, mucho de ti. Estáis aquí, en este globo terráqueo. Y te estoy observando. Tengo en mi mente esos recuerdos que son nuestros. También como de las vidas pasadas, amigos. Una persona y tú que os recordáis mutuamente. Pueden ser fotos que hayáis vivido, salido a muchos sitios. Y las tengáis también en vuestra casa o en el ordenador o en el móvil. Aquí. Él está mirando todo lo que estáis haciendo. Climas. Ocho de bastos. Sagitario. Quiero llegar hasta ti. Escribirte un mensaje. Aunque estoy en oculto. Escondido. No declarando mis sentimientos. Porque aquí tengo un rey de copas que es Scorpio. Traigo una rosa para ti. Igual que veía en el as de copas. Flores. Como hay ahí. Nenúfares. Y Lotus. También flores muy espirituales. Es decir, quiero cuidar de ti, de tu corazón. Y siento tus latidos, aunque esté dentro de mis sueños. Amigos míos. Una persona que, como veis, rey de copas, diez de pentáculos, está en alejamiento, distancia, separación. Y a pesar de ello, está aquí. Y está en vuestros sueños. Mirad, Sagitario. A veces habéis deseado tanto rendiros. No entendíais el por qué. Habéis tenido que aprender mucho. A través de ciclos. También de conocer a otras personas. Tener experiencias. Leer. A nosotros nos encanta. Y sé como sois vosotros. Muy curiosos y creativos. Y necesitabais tanto el apoyo de esta persona y de otros. Veis como esta chica se abraza a sí misma. Pero necesita reconfortarse con alguien más. Habéis buscado... Tengo aquí tres cartas que me hablan de ángeles, arcángeles, guías espirituales. Lo habéis pedido a alguien o un alma de vuestra familia. Se fue, pero se está acompañando en este camino. Si has sido un ángel o un arcángel, que sepáis, Sagitario, que siempre están obligados a escucharnos. Están aquí. Están abriendo las puertas de vuestro camino. Por eso veréis números, sueños, alguna señal muy significativa. Decídmelo en comentarios. A pesar de... Voy a poner aquí los signos de fuego en este paje de bastos. Con estas fantasías que tiene esta persona. De estar muy lejos de ti. ¿Tú crees eso, Sagitario? Porque aquí tengo diferencias. La carta de la templanza y la estrella, hermosísimas. La templanza representa a Sagitario. La carta de la estrella, número 17, arcángel mayor. La templanza es un número 14. Aquí está acuario. Un signo de aire y otro que es de fuego. Estoy más cerca de lo que tú piensas. Aunque podáis estar distanciados físicamente. Quiero volver contigo. Sanar tu corazón. Apoyarte y reconocerte. Como mi alma, mi llama gemela. O como el amor de mi vida. Estar cerca de ti. No le importará a esta persona. Si hay diferencias culturales. De etnia, de edad, de estatus. Aunque haya impedimentos. Hay comunicación. Alguien que sí vuelve. Que se reconcilia contigo. Que tiene un corazón muy puro. Porque aquí tengo la carta de la estrella. Amigos. Una diosa. O puede ser un ángel hermoso. Que no lleva nada. Porque es todo pureza lo que hay a su alrededor. Aquí hay dos jarras. Aquí hay dos copas. Una persona que te va a escribir. También tenía la carta de clímax. Ocho de bastos. También siente mucha pasión por ti. Pero aquí va a haber mensajes. Una llamada. Un email. Y un tiempo nuevo de renacimiento para los dos. Si pensabais que era imposible. Sagitario. Y no lo creo. Porque sois muy positivos. Y además creéis. Creéis absolutamente en lo que sucede en el universo. Y lo que sentís. Entonces mirad las cartas que tenéis. Escuchad la tirada más de una vez. Porque estoy a punto de descubrir más cartas. Y sé que va a haber muchas ilustraciones hermosas. Con muchas señales para vosotros. La carta de la estrella. Tengo aquí acuario. Y la templanza. Que representáis vosotros con sagitario. Vuestros guías os dicen. Continuad hacia adelante. Sé que con esta persona hubo una separación. Ya lo tenía. La primera carta. Conflictos. Y pudo haber sido algo muy grave. Que os alejase definitivamente de esta persona. Hayan pasado años. Sin embargo. Cuando llegamos a la estrella. Como en el juicio final. Podemos levantarnos de nuevo. Ser otro yo. Renacimientos. Y curación y sanación. Con estas dos cartas juntas. Amigos. Muy hermoso. Y ahora voy a sacar. Mi baraja de mensajes. Para saber. Qué más quiere deciros esta persona. Desde su corazón. O qué sintió la última vez. Puede que veáis algún número. Se acaban unos ciclos para vosotros. Porque tengo el 10. El 10. El 17. El 14. El 3. El 1. Va a haber un entendimiento. Una sincronización entre vosotros dos. Lo estáis haciendo ahora. A través de los sueños. Las estrellas os guían. Qué quiere decirle esta persona a Sagitario. Qué quiere decirle esta persona a Sagitario. Que te escondió la última vez que te vio. Tengo aquí. Amor en espejo. Dos de copas. Incertidumbre. Está mirando Sagitario. Pase de la baraja. Tirada espiritual. Almas llamas gemelas. Tu divino masculino está aquí. Sagitario. Y te está mirando en secreto. Como hace el rey de copas. No habla de sus sentimientos. No pisa el agua. No la toca. Le cuesta mucho a esta persona. Está muy pegada al mundo físico. A lo que son los negocios. El trabajo. Sus responsabilidades familiares. No quiere dar la sensación de que es vulnerable. Y que está muy enamorado. Eso es lo que os quiere decir. Masculino. Si piensas que me he olvidado de ti. Estás equivocada. Soy tu divino masculino. Observándote desde la distancia. Intentando despertar de esta tercera dimensión. Le cuesta. Es una persona más material que tú, Sagitario. Y sin embargo, tiene que analizar lo que le está ocurriendo en su vida. Porque los sueños que tiene contigo. Números. Hay señales que no las encaja. En la cuarta dimensión o en la quinta. Y tiene que averiguarlo por él mismo. Ternura. Necesito un abrazo tuyo en estos momentos. Fuiste una persona que le ayudaste mucho, Sagitario. Fuiste gratificante. Muy tierna. Incertidumbre. Sé que bloqueaste mi número y mis perfiles en internet. Pero entiendo que los he hecho para sanar. Hubo algún bloqueo. Os he dicho que pudo haber alguna discusión entre vosotros. Alejamiento. Había otros familiares. Personas cercanas que nos querían juntos. Tú te sentiste mal, rechazada. Y decidiste en algún momento que no era ocasión para estar con esta persona. Y que no querías saber nada. Decidiste seguir hacia adelante, Sagitario. Amor en espejo. Doce copas. Cáncer. Quiero casarme contigo. Eres la persona a la que quiero amar y cuidar toda mi vida. Veo estos números, el 11-11. Todo el tiempo en mi reloj. Os lo he dicho y no había ni leído la carta. En mi móvil. En las matrículas de coche. Amigos. Os decía. Divino masculino en la base de la baraja. Intento despertar de esta tercera dimensión. Amor mío. Todavía soy muy terrenal. Quiero decirte. A pesar de ello, te amo como mi igual. Como dos parejas. O una pareja que está casada. Que en algún momento tuvisteis una relación muy bonita. Abundante. Con mucha pasión también. Que os compenetrabais. Con complicidad. Veo números. Y no los entiendo. Trato de entender qué tipo de conexión tenemos tú y yo. Y veo estos números en todas partes. Porque el 11-11 me habla de las llamas gemelas. Sí, es el amor en espejo. Cada vez que tú te mires a agitario en espejo, está tu persona ahí contigo. Dos de copas. Es cáncer muy hermoso. Hablándome de sus sentimientos también más puro. Teníamos el as de copas. Luego viene el dos. El matrimonio. La pareja unida. Y no simplemente con pareja de hecho, sino casada firmando un matrimonio. Porque hay un caduceo. Símbolo del comercio en este dos de copas. Una persona que tiene mucho respeto por quién eres y lo que has hecho en tu vida. Es alguien que te está mirando, pero no simplemente por tu físico y lo que estás haciendo en tu tiempo libre, Sagitario. Sino también en qué te has convertido como una preciosa mariposa, Sagitario. Y ahora veamos el tarot. ¿Qué más quiere decirnos, Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de agosto, el ermitaño. Hay distanciamiento, silencio. Vuelve a repetirse, amigos míos. Aquí tengo el ermitaño. Me está hablando de Virgo. Y tiene una interpretación bastante diferente de lo que es Rider Waite. Aunque esta persona y tú en este momento no estéis hablando, sea a través de vuestra voz o en WhatsApp, tu persona también está aquí, anclada con muchos recuerdos, estudiando mucho, haciendo un periodo introspectivo. Veis tantos libros, quiero que luego paréis la lectura y veáis si tenéis alguno de ellos. O lo habéis leído, porque pueden ser señales para vosotros. Habéis pasado tiempo donde habéis aprendido muchísimo de vosotros mismos y también de la vida. Os he dicho, habéis conocido a tantas personas, experiencias. Os encanta, Sagitario, salir, viajar, descubrir. Esta también es vuestra carta. Internamente. Diez de Pentáculos. Hay personas aquí. Sagitario, se vuelve a repetir, os lo he dicho. De todas formas, en esta carta, como veis aquí, esta persona tiene ideas para ti, para llegar de nuevo, para ofrecerte la abundancia de la vida. Muy material. Diez de Pentáculos. De nuevo, Virgo, sí que ha habido personas alrededor, cinco de espadas, muy competitivas. Pudo haber sido una pareja que tenga esta persona, una anterior relación, familiares, que han estado luchando con vosotros. Y vosotras no querían veros juntos a los dos. Cinco de espadas. Estoy hablando de Acuario. Y a pesar de ello, tengo este Diez de Copas que me dice, no importa la oposición que tengamos, yo quiero brillar en este Diez de Copas con un gran arcoiris, estar de la mano contigo y tener niños, familia y nuestro hogar juntos. Te estoy mirando fijamente a través de estos ojos, que no son los que están en mi cara físicamente, sino los que cierro cuando estoy en mis sueños. Sagitario, Diez de Copas es Piscis. Y ahora voy a sacar una carta de esta baraja para saber algo más. Tened cuidado con estas energías que están alrededor, amigos. Puede que ya las percibáis. Personas, familiares, gente que compita, otra persona también. Que le depara a Sagitario en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses para Sagitario. Que le depara a Sagitario en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses. Y ahora sacaré, voy a dejar esto aquí, sacaré una carta para ver qué más nos quiere decir. Una persona que lleva soñando mucho tiempo contigo, Sagitario, soñando además despierto. Queriendo tener un hogar. ¿Qué le depara a Sagitario? Voy a sacar una carta, recoger los frutos. Mirad, Sagitario, las cartas que tengo aquí. Yo os las voy a mostrar. Base de la baraja. Estas cartas son para vosotros. Viene la fiesta, una fiesta, un ajuar, un compromiso. ¿Veis las cartas que hay aquí? Muy diferentes. Y es esta. Estas para vosotros. Ahora, ¿cuándo se recogen los frutos, amigos? Primavera, verano, sol. Aquí siento el poder de las uvas. Esto, amigos, que está ocurriendo no lo vais a creer cuando veáis la tirada. Número 11. Voy a parar un momento para enseñar esta carta porque es esto que está sucediendo. Número 11-11. Eso quiere decir que algo llega de camino, que vais a estar en unión con esta persona y que va a haber nuevos comienzos también en otras áreas de vuestra vida. No solamente en el amor. Algo más que va a estar sucediendo. Veis este 11-11 y el 11 que está aquí como si fueran gaviotas, pero yo he visto un 11 y muchas uvas anunciándome prosperidad. Decidme en comentarios quiénes veis el 11-11. Va a haber algo muy bonito. No solamente en el aspecto amoroso, sino también económico. Recoger frutos. ¿Qué tengo aquí? Más 11, amigos. En la base de la baraja tenía... Busca en el interior de ti porque ahí está la respuesta, Sagitario. Sois espirituales, mucho más que terrenales. A veces yo lo soy y podemos perdernos lanzando flechas alrededor. Habéis hecho muchos caminos también introspectivos como esa carta del ermitaño. Aprendido mucho. ¿Estudiáis vosotros? O os encanta leer. Tener también... Pueden ser objetos, algo antiguo. Siento que os gusta recolectar y coleccionar. Buscad en vuestro interior, más allá de las cartas. Un debut. Algo nuevo que se acerca. Como os he dicho, un número 1 con unas de copas que representa un nuevo comiento. Igual que la estrella comunicación con la templanza. Y aquí hay muchos 11, amigos. 11, 11, 11. Y un 1. Vais a brillar como este sol con este encuentro. Un encuentro que va a ser muy novedoso. Y la fiesta. ¿Os acordáis del 3 de copas? Quiero brindar contigo. Estar con amigos en fiesta, disfrutando. Aquí también está. Pero esto simboliza una boda, un compromiso. Porque estoy hablando de copas de champán, amigos. No estoy hablando de ir a un restaurante. Tu persona también quiere estar entre el azul del cielo, también el que se encuentra en la noche. Y también durante el día. Unas cartas muy hermosas que me hablan de esta reconciliación sagitario. Y de vencer obstáculos. Una tirada hermosísima. Quiero que la veáis varias veces y que toméis todos estos símbolos y señales que podéis ver aquí en las cartas. Hasta aquí, en el 10 de pentáculos. Yo siento que aquí pone como un 1. O podría ser una E. Muchas flores. Abundancia también. Material. Sagitario. Y aquí hay un arcoiris. Este arcoiris no está en el 10 de pentáculos. En el 10 de copas que teníais también para vosotros. Va a brillar el cielo en todo su esplendor. Gracias, sagitario, por estar aquí. Os mando muchos besos. Mis bendiciones. Os quiero mucho. Abrazos para todos. Disfrutad del mes de agosto. Sed felices. Salid y de vacaciones. Y nos veremos en la próxima lectura. Gracias a todos por lo que hacéis. Y activad la campanita y poned un like. Gracias. Y hasta la siguiente lectura, sagitario.